Mi Happy, tu loción corporal. Mi Happy es una amiga que ayuda. Contiene savia de abedul y otras plantas benéficas para la piel. Se siente en la piel como un buen consejo que actúa para el bienestar. Se percibe como una caricia que anima a recuperar la forma y la fuerza gracias a la intensa acción de restauración y de reequilibrio que proporciona su alto nivel etérico. Como buena amiga, Mi Happy ayuda a apartar los obstáculos que molestan con una suave acción drenadora y detoxificante. ¿Cómo se aplica? Todos los días antes de dormir y al despertar. Usada antes de dormir, ayuda a descansar aplicándola sobre los pies y las piernas. Por la mañana potencia el despertar energético aplicándola sobre el abdomen y los brazos. Para un particular efecto revitalizante, se aplica sobre la zona deseada o sobre todo el cuerpo antes de la ducha. Con la humedad cálida del agua, se reactivará en la piel, estimulando la función restauradora y regeneradora. Mi Happy es la loción amiga de la belleza sana para vivir con nuevo ánimo y bienestar en la piel. Mi Happy loción es el complemento ideal de la crema Mi Happy. Uso profesional. Se aplica o recomienda utilizar Mi Happy en las zonas donde la piel sufre exceso de tensión o posturas forzadas debido a contracturas o también por la posible acumulación de tóxicos químicos o de memorias no deseadas. La sabedavedul dinamizada y eterizada da a estas zonas un mensaje suave e intenso para eliminar lo que la está forzando y alterando su bienestar. Mi Happy, tu loción corporal. Mi Happy 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 Mi Happy